En las joyas perdidas hoy vamos a hablar de la garrafa, este auto que aparece a fines de la década del 60. El Chevitú estaba quedando desactualizado y los hermanos Aldo y Reinaldo Belaviña confiaron en el diseño de un nuevo auto a Jorge Parodi. Todo arrancó a partir de un chasis de Kaiser Bergantín. Nosotros tuvimos el auto de Froilán durante tres años. El auto se puso viejo, aparte muy remendado porque había corrido grandes premios y todas las carreras de las temporadas con un éxito bastante importante. Pero con el nuevo reglamento ya no quedaba a mi criterio, ya no quedaba competitivo. Entonces le digo a Froilán, mirá Pepe, el Chevitú no va más, hay que hacer otra cosa. Fijate bien el reglamento y vas a ver qué es lo que yo te digo. Y Froilán no estaba convencido. Dice, no, mirá, yo creo que el Chevitú puede seguir ganando. Le digo a mi hermano, voy a comprar un Bergantín, que es un auto que lo acepta el reglamento, que no es un auto grande, un auto mediano. El piloto elegido fue Andrea Vianini, quien con la garrafa ganó dos carreras que fueron históricas en el mundo del turismo carretera. La primera fue el día del debut de la garrafa en Buenos Aires, 16 de julio de 1967, batió a los imbatibles Torino. Y la segunda fue en el autódromo de Altagracia, otro duro golpe para los Torinos. Se inaugura el cabalén, con todo el despliegue, el Santa Isabel, ahí es el paraíso de los Torinos. Estaba Berta con toda su gente, su equipo, eran un solo Chevrolet y un par de Ford y todos los demás eran Torinos. Estaba la Liebre 2, la Liebre 3, llegan a la final y le gana Vianini. Entonces, fue otro golpe y la garrafa volvió a triunfar. Luego al auto lo corrió Juan Manuel Bordeu. La última carrera fue en Los Cóndores, lo corría Juan Manuel Bordeu y tuvo un accidente en plena recta, por el desbande de una goma, una cubierta que yo no quería instalar. Y que Bordeu insistía, yo le dije que tenía mucho dibujo la goma y que no me gustaba porque la recta era muy larga y en bajada y los autos iban a pasar los 260. En un momento, peleando una posición con Gastón Perkins, se desbande una goma delantera y comenzó a volcar. Bordeu tuvo varias fracturas y el auto no corrió más. Ya no convenía restaurarlo para seguir corriendo porque la categoría cambió. Entonces, quedó archivado, más o menos 20 años quedó el auto archivado. Le sugería a Aldo si quería la restauraba, de a poco, si no tenía apuro y bueno, hasta que se logró esto, tenerla de vuelta andando. Primero alinear la carrocería, el chasis, después empezó con la parte de carrocería, las puertas, armar la cola, el techo, hacer la trompa, todo el tren delantero, el motor, instalar el motor y bueno, lo que lleva todo un auto de carrera. Cada vez que la traigo al autódromo, me emociono mucho porque aquel triunfo, el 16 de julio de 1967, fue algo que no se puede olvidar. ¡Gracias!